Hola a todos soy Bloodhunter107 y aquí les traigo el primer guía de medallas sobre medallas Onyx aquí en Gears of War Jugment, bueno nuestras primeras medallas serán rematador y la retro lanza Bueno esta ocasión va a ser en la campaña, usualmente bueno al menos la mayoría de las medallas que están recibiendo serán en campaña o supervivencia En esta ocasión será en repercusiones en la sección 2 llamada ¿Hay alguien en casa? Bueno de hecho el truco es muy sencillo y de hecho es al inicio de la sección así que no va a haber mucho problema En cuanto a la dificultad puede ser cualquiera, no es forzosamente elevada pero a mi me gusta jugar elevada Y bueno, esperamos a que se cargue el juego Una vez cargado lo que vamos a hacer es irnos aquí a la izquierda hasta el fondo para conseguir nuestra retro lanza Para aquellos que no han visto o no tienen toda la ubicación de las talk tag de aquí en Gears of War Jugment Bueno, yo tengo videos sobre eso, divididos en los testimonios de los personajes Y bueno, aquí está la primera, bueno más bien la segunda talk tag de repercusiones Como acaban de ver ahí está el augurio y bueno, abajo del augurio está la talk tag Y de todos modos yo les dejo un video, bueno yo les dejo un link al final del video Donde podrán ver mis videos sobre la ubicación de todas las talk tag Y bueno, ahora continuando con esta medalla lo que haremos es ir normalmente por esa parte Y lo que haremos es esperar el punto de control Y una vez que esperemos el punto de control van a ser los humanos lanmen Lo que haremos a continuación es retroceder y empalarlos, empalarlos a toditos, todos los que puedan Van a tener que empalarlos Aquí están Como podrán notar me salió la insignia de a la carga Esa sale después de haber ejecutado a tres enemigos Seguidos con la retrocarga Y bueno, esta es una forma muy sencilla y muy rápida de poder hacer la medalla de rematador a Onix Ya que también son muy pocos los aquellos que te... aquellos son 500 en total Yo lo tengo en oro, como pueden haber notado Y bueno, aunque este no es el gran truco o la gran cosa Es una manera muy sencilla y rápida de poder hacer la medalla Y bueno, sin decir más, nada más tienen que reinchar punto de control cada vez que lo hagan Hasta que obtengan su medalla Vale Así que, pues, espero les haya gustado o al menos servieron este video Estaré subiendo más videos sobre medallas a Onix como lo hice en Gears of War 3 Y bueno, alguna que otra guía de tutorial sobre los logros La mayoría de los logros son en campaña, así que son muy sencillos De todas formas, bueno, los que vea complicados o los que vea de ubicaciones Los estaré subiendo Como podrán notar, ahí me salió la medalla Ya que se la llego a Onix Y bueno Por mi parte ha sido todo Soy Weton307 Cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí en YouTube O en Facebook En el que los dejo en la descripción Y bueno, por mi parte ha sido todo Así que, chao Espero, nos vemos en la próxima Bye, bye Se cuida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!